Y TV Patagonia, 20 años, haciendo televisión para Magallanes. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro informativo Hora de Cierra, 23 horas con 35 minutos. Comenzamos a revisar rápidamente la imagen del día y tiene que ver con conectividad. Efectivamente, hoy la aerolínea Latam inició sus vuelos directos entre Punta Arenas y Concepción. Una muestra de la férrea competencia por la conectividad austral, luego de la irrupción de JetSmart y su política de precios bajos. ¿Cuánto podría cambiar el escenario para la región? Bueno, es una de las preguntas que nos hicimos como informativo. Y sin duda, la sana competencia, uno espera al menos que favorezca a los usuarios, principalmente de zonas extremas, aisladas, como es la región de Magallanes. Así que una iniciativa que favorece a los usuarios y que esperamos que esta competencia sana, como se denomina, no termine a poco andar, sino que realmente se pueda proyectar en un futuro lejano donde ambas compañías presenten buenos precios, buenas promociones y ofertas para nosotros, los magallánicos, para nuestros hijos, para los estudiantes, para casos de enfermedad, etc. Bueno, sabemos lo que significa tener que lidiar con este tipo de lejanía, vamos a llamarlo así por ahora. Bueno, con esas imágenes comenzamos nuestra hora de cierre. Con el auspicio de Crosur, restaurante panorámico del Hotel Finisterra, presentamos ITV Noticias Hora de Cierre. Vecino víctima del robo de su vehículo durante este fin de semana, aseguró que gracias a la ayuda de sus colegas y amigos, pudo recuperarlo. En cuanto a la acción de carabineros, el vecino no tuvo una buena experiencia. Molesto y atemorizado se mostró un vecino del sector poniente que durante este domingo por la mañana fuera víctima del robo de un vehículo que tenía a su cuidado. El hombre, quien pidió resguardo de su identidad, dijo que fueron las dos horas más angustiantes de su vida, pero que gracias a sus amigos y contactos lograron recuperar el vehículo, que tres sujetos, entre ellos una mujer, le robaron desde la entrada de su domicilio. Como la mayoría de los fines de semana, o todos los días, o como hacen los vecinos que sacan el auto del patio, lo dejan en la vereda, lo dejan calentando, se van para adentro, hacen algunas cosas, vuelven y se van. Yo me devolví a cerrar la reja, a cerrar la puerta de la casa y cuando siento, el auto se lo llevan. Así que salgo otra vez el auto corriendo, no alcanzo a cerrar puertas, cierro reja, llego y voy y con el teléfono que lo tenía en el bolsillo del pantalón, empiezo a marcar el 133 y no obtengo respuesta. El hombre aseguró que tras lo ocurrido llamó a carabineros, pero que en ningún momento le prestaron atención, situación que lo obligó a recurrir a los más cercanos para ir en busca del vehículo. Llego a la comisaría, ya desistí del 133 porque estaba ahí, llamo al pan cuadrante y me contesta la persona encargada del pan cuadrante, estaba en la oficina. O sea, protección, ayuda de carabineros no tuve. De solución no, porque no estamos, me siento como vecino protegido, no nos están protegiendo, la policía no actuó, no me ayudó en nada. Los sujetos tras lo ocurrido terminaron su carrera en la Villa Bicentenario, lugar donde dejaron abandonado el vehículo, situación que fue advertida por un amigo de la víctima quien circulaba por el sector en busca del móvil. Al advertir a los sujetos y a la mujer, estos abordaron un colectivo con dirección a la cárcel de menores, lugar desde donde el amigo de la víctima contactó a carabineros y finalmente fueron detenidos. Vecinos del sector dijeron estar inseguros y esperan mayor presencia policial. Sí, es bastante grave porque uno tiene que, si uno tiene vehículo va a tener que empezar a ver, a cuidar más sus cosas porque es complicado que anden robando por el sector, no solo los vehículos, que se metan a las casas, es complicado. Sí, pues es súper penca igual que te roben el auto porque yo creo que todas esas personas tienen tremendo esfuerzo para lograr juntar su plata y tener su auto y después que te lo roben es súper penca. Sí, una inseguridad completa. Nadie se siente segura ya sea en el sector o dentro de la ciudad, han pasado varios casos de robos con violencia, entonces yo creo que estemos acá en la población o dentro de la ciudad no hay nada seguro. Hoy fueron formalizados y dejados en libertad con prohibición de acercarse al lugar desde donde se originaron los hechos. En otro ámbito, más de 7 mil personas en la región votaron de manera presencial en el plebiscito nacional convocado por la coordinadora NoMás AFP. Los balances frente a los resultados de esta consulta que no es vinculante en la siguiente nota. Por cerca de 72 horas se realizó el plebiscito nacional autoconvocado por la coordinadora NoMás AFP, instancia que buscaba graficar la opinión de la población respecto del actual sistema de pensiones en el país. En Magallanes se establecieron 28 mesas en diversos puntos de la región, tanto en lugares y entidades públicas como en el formato web. La meta inicial de participación que se propuso la coordinadora en la zona era de 5 mil votos, lo que fue superado. A nivel nacional va a ser confrontar a los actuales candidatos y la candidata a la presidencia de la República respecto de que digan sí AFP o no AFP, queremos saber si fueron a votar o no. También estamos haciendo la consulta a nuestras autoridades, a nuestros diputados que estuvieron justo en la acusación con la semana distrital, necesitamos saber si en la semana distrital estuvieron acá en la zona y si es que se acercaron o no a votar en este plebiscito y si votaron sí o no AFP. Es algo que a nosotros como gobernadoras nos interesa saber y sobre todo para que también la comunidad magallánica pueda votar informada y que estos 7 mil votos presenciales reflejen también en las urnas el 19 de noviembre y que voten efectivamente por candidatos y candidatas que de verdad digan no más AFP. En total fueron 7 mil 361 votos, 7 mil 277, un 98,90% optó por no más AFP, mientras que 73 votos, un 1% por continuar con el actual sistema de pensiones, además de 4 votos nulos y 7 votos blancos. Para la coordinadora esto muestra una señal clara sobre qué desea la población y con ello ejecutar políticas públicas acordes al sentir del país. A nivel nacional fueron más de 600 mil personas las que votaron en este plebiscito. Y ya está en nuestro estudio Luz Bermúdez, ella es la vocera de la coordinadora No Más AFP que nos acompaña a esta hora. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Luz. ¿Cómo estamos considerando el porcentaje de gente que vota en nuestro país? Ya siempre estos últimos años digamos se ha cuestionado un poco el nivel de participación y representatividad, pero tenemos que considerar por ejemplo que acá solamente en Magallanes en las últimas elecciones primarias votaron alrededor de 11 mil personas. Entonces claramente si lo ponemos en esos parámetros sí podemos considerar que estamos con una propuesta con aprobación en igualdad de condiciones que las otras elecciones que están sucediendo actualmente en nuestro país. Bueno, lo que sí hay que dejar claro de que en las elecciones presidenciales por ejemplo o de otra índole no existe aún el voto electrónico. Claro. Eso también facilita o hubiese facilitado tal vez en mayor medida, ¿no es cierto?, que los ciudadanos puedan votar en este caso, ¿verdad?, por la convocatoria que estaba haciendo la coordinadora. Sí, pero también si lo comparamos entonces en esos términos, el CERVEL dispone de 70 mil mesas, están financiados esos vocales de mesa, aquí logramos levantar a nivel país 1.800 mesas con solamente gente voluntaria, a la cual no se le paga nada por estar de vocal de mesa. Entonces en ese parámetro sí consideramos en esa proporción que el resultado es exitoso. Ahora, Luz, ustedes estaban también haciendo un llamado a los candidatos. Sí. A manifestarse. Exacto. Bueno, hemos visto, digamos, algunos candidatos, como Gabriel Boric, por ejemplo, que fue, no sé si habrá convocado a los medios de prensa, me imagino que sí, porque están en época de campaña. Pero, ¿ustedes han tenido más opiniones y manifestaciones públicas abiertas del resto de los candidatos? Mira, a nivel país, cuando la coordinadora está juntándose con los candidatos presidenciales, ya, estaban todos citados, cuando el único que no ha accedido a reuniones es el candidato Sebastián Piñera. Para que los candidatos presidenciales digan sí o no más FP. Ya, respecto de la realidad regional, es algo que, de acuerdo al resultado que estamos procesando hoy día, es cierto, que estamos publicando, sí, como coordinadora, también queremos saber, uno, el tema de nuestros actuales diputados, ¿cierto? Como tú mencionas ya, el diputado Gabriel Boric manifestó precisamente, pero también queremos saber si el diputado Morano en la actualidad también vino a votar o no. Pensemos que también estábamos en semana distrital, así que lo que esperábamos era que estuviese en la región en esta semana. De manera de que también la gente sepa... Y de los demás candidatos, me imagino que también les interesa ver cómo votaron, si votaron o no votaron. Sí, primeramente los actuales diputados, ¿cierto? Que ya están en ejercicio en ese momento y, por supuesto, los demás candidatos. La idea es que la ciudadanía, cuando tenga que votar, sepa si es que su candidato está diciendo sí o no más FP. Ahora, ustedes, o representantes, digamos, de la coordinadora, participaron esta tarde en una reunión en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en Santiago. Cuéntanos cómo les fue, cuáles son las deducciones que sacaron de esta reunión. Bueno, principalmente era volver a plantear un poco el tema de la propuesta que realizó la coordinadora Noma FPN Nacional. Comentarles que una propuesta es de un sistema de reparto que es viable, que está respaldada por economistas. Y la idea es que la Comisión hoy día lo pudiese analizar y pudiese responder. Porque hasta el momento se ha presentado la propuesta y no hemos tenido ninguna observación. La coordinadora está abierta al diálogo. No quiere decir que esta propuesta tiene que ir sí o sí y no nos vamos a discutir hasta que sea esta propuesta. Pero sí esperamos, y esperamos que la Comisión también tenga después futuros nuevas respuestas acerca de las observaciones que le puede hacer a la propuesta. Decirnos, ¿sabes qué? Esto sirve, esto no sirve, podemos tomar esto, no podemos tomar esto. Pero sí que hay una instancia de diálogo con la ciudadanía. ¿Qué permitiría esta nueva propuesta si hacemos un aterrizaje forzoso en relación a en cuánto tiempo y qué personas pudiesen verse beneficiadas en un incremento de sus cotizaciones? Por ejemplo, hablemos de, no sé, las personas que ya están en el sistema actual o las que están iniciándose en el mundo laboral. ¿A quiénes está dirigido? ¿Quiénes pueden tener esperanzas a lo mejor de un cambio, de una futura mejora en las rentas de las pensiones? Obviamente todo va a depender de acuerdo a la voluntad política. La propuesta que presenta la coordinadora habla de mejorar las pensiones en cinco años. O sea, es un corto plazo, porque el sistema de reparto en el fondo lo que permite es que la gente que no está jubilada en este momento, los que estamos activos todavía, pueda garantizar mejores pensiones a la gente que está jubilada. Y obviamente cuando, por ejemplo, yo que no estoy jubilada, cuando me toque a mí jubilarme, se me pueda garantizar mi pensión de acuerdo a lo que yo coticé, que eso es importante marcarlo, no es que se le van a expropiar los fondos a las personas, de acuerdo a lo que yo coticé, tanto en cantidad de dinero como en años, se me pueda, con los fondos de la gente que está activa, poder garantizar mi pensión. ¿El detalle de la propuesta de la coordinadora no más AFP? ¿Está publicada, digamos, está en la página? ¿Por qué no nos recuerdas un poquito dónde puede la gente informarse con mayor detalle? La gente puede informarse en la página de la coordinadora nacional, que es el clube de revés, coordinadoranomasafp.cl. Ya, también hago una invitación a todo quien quiera conocer la propuesta, que se contacte con nosotros como en la región, que el correo es coordinadoramagallanes.com, porque también nosotros hemos buscado distintas instancias de difusión y de explicar la propuesta en qué consiste, de derribar mitos. Hemos estado, por ejemplo, en el Colegio Luterano con los profesores, explicando con muy buena recepción. El Bar de Clinic nos prestó a través del auditorio también para hacer un conversatorio abierto, y también con otros colegios en la Ceremi de Educación, en la Secretaría de Educación, que estuvimos, y la idea es que poder sociabilizar la propuesta. Insisto, está en la página web de la coordinadora, pero sí es importante tener estas instancias de poder difundir, porque existe mucho desconocimiento respecto de lo que es un sistema de reparto. Hay gente que piensa y dice, y obviamente muy legítimamente está ese temor, decir, oye, pero me van a quitar mi dinero para dárselo a otro. Eso no es un sistema de reparto. Un sistema de reparto tiene que ver con que la gente que no está jubilada pueda garantizarle mejores pensiones a la gente que sí está jubilada. Y como una rueda, en eso, no sucesivamente. Ahora, este movimiento, también está la estigmatización de que es un movimiento que está politizado. Al respecto, ¿cuál es la opinión de ustedes? Yo creo que eso de que está politizado es bien, como te dijera, la palabra politizado tiende a tener una connotación negativa. Nosotros entendemos que desde el momento en que los trabajadores y trabajadoras nos están organizando, estamos haciendo política, entendiendo la política como un acto colectivo de transformación social, que es lo que hacemos. Si el temor de la gente y que uno entiende en este escenario de desconfianza es que esté teñida de partidos políticos, que es diferente, eso no sucede. La coordinadora, tanto a nivel nacional como a nivel regional, está formada por distintos gremios. Ya cada gremio tenemos, podemos tener distintas militancias, pensamientos, solamente lo que nos convoca y nosotros nos hemos concentrado en no más FP. Hoy hay otros temas en que podemos estar de acuerdo o con diferencias, pero eso no es lo que nos convoca nosotros como coordinadora. Lo que sí nosotros consideramos que este proceso electoral es un proceso que nos permite como movimiento poner el tema también en la palestra. Y en ese sentido no tenemos temor de hablar con cada uno y cada una de las candidatas, independiente del sector político que sea, siempre y cuando diga no más FP, en el fondo para poder tener este debate y poder tener una conversación. Y como te decía, que también la gente esté informada respecto de cuál es la opinión de su candidato o candidata. Luz, ¿tú militas en algún partido político? No milito en un partido político, sí en un movimiento político. ¿En qué movimiento político? Movimiento Autonomista. Ok. ¿Cuándo van a estar los resultados finales ya con toda la gente que votó? Bueno, a nivel regional ustedes ya tienen los votos presenciales, falta todavía, ¿no es cierto?, el conteo de los votos a través de Internet. Por lo tanto, ¿cuándo esperan ya tener las cifras definitivas? El día miércoles la coordinadora se comprometió a tener la cifra ya nacional. Para eso se está trabajando arduamente respecto de la digitación, para poder verificar que efectivamente ningún ruto se haya repetido. Así que por eso se ha demorado un poco, porque el trabajo de la coordinadora que está haciendo en este momento es un trabajo súper serio y que quiere garantizar lo más factible, o sea, lo más legítimo del proceso. Entendemos que obviamente tiene muchas limitaciones, insisto, es algo netamente autoconvocado, sin financiamiento ni en el Estado, ni en el político. Ni tampoco hay una regulación al respecto. Exacto, pero sí va a estar a disposición después de auditoría, es decir que hay universidades, no me acuerdo cuáles son estos, son universidades de expertos que quieren auditar el proceso, de manera de poder decir qué tan fidedigno y qué tan legítimo fue este proceso. Exacto. Perfecto. Luz Bermúdez, vocera de la coordinadora Nomás FP, nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros informándonos sobre este proceso. Gracias a ustedes por el espacio también para poder difundir y conversar y que la gente se informe respecto del tema. Perfecto, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Nos separamos un ratito y ya regresamos con otras noticias. Y dale un nuevo estilo a tu hogar. Más de 15 diseños en conjuntos sanitarios, baritorios de piso y colgantes en diferentes medidas y colores, cabinas y mamparas de ducha con diseños únicos en la región, hidromasajes y bañeras que harán de tu hogar el mejor spa. Y finalmente, todo en accesorios para tu baño, pequeños detalles que harán la diferencia. Crosur Zona Franca, las mejores marcas en un solo lugar. Disfruten el restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Todos los viernes y sábado, nuestro gran buffet internacional. Con las mejores carnes, corderos, pescados, mariscos y ensaladas. Deliciosos postres artesanales. Además de nuestro excelente servicio a la carta con nuestro chef internacional. Restaurante Panorámico, en el sexto piso del hotel, con una exclusiva vista panorámica de nuestra ciudad. Restaurante Panorámico, Avenida Colón 766. Venga a conocer la nueva fábrica de jamones vientos australes. Especialistas en jamones y productos ahumados. Visítenos en kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Trabajamos en cerdo, cordero, salmón y guanaco. Todos nuestros productos son elaborados artesanalmente y ahumados con lenga patagónica. Ofrecemos longanizas de cerdo, de oveja, jamón crudo de cerdo y cordero. Costillares de cerdo, lomo centro, chuletas castler, castradina de cordero, salmón ahumado. Y recientemente agregado a la producción, longanizas y jamón crudo de guanaco. Somos expertos en charcutería. Recuerde, kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Fono, 61-221-7180. TAPSA, líder en conectividad. Hemos potenciado el servicio de balseo en el Estrecho de Magallanes en primera angostura. Con inversión, innovación y tecnología. Tres modernos ferries al servicio de la conectividad marítima en Magallanes. Patagonia, fueguino y pionero. Mantienen conectado al continente y la isla de Tierra del Fuego. Para que Magallanes prospere y la Patagonia se integre. Acceda a los servicios de Huelche Sur con un confortable restaurante y un completo supermercado. Más embarcaciones, más servicios, más conectividad. TAPSA, líder en conectividad. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia. Desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. 23 horas con 56 minutos. La Dirección Regional de Arquitectura presentó el proyecto de diseño del centro cívico que se emplazaría en el terreno del ex hospital regional. Se habla de una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos. Las imágenes corresponden a lo que podría ser el próximo centro cívico en el ex hospital de Punta Arenas. Este edificio, de cerca de 19 mil metros cuadrados, busca reunir más de 10 servicios públicos que están ligados a los Ministerios de Desarrollo Social y Salud, como FONASA, SENAMA, SENADIS, CONADI, entre otros. El objetivo es que esta edificación sirva de manera más directa a más de 300 usuarios. Desde el punto de vista arquitectónico y de ingeniería, la solución que se está dando es ganar un espacio público muy importante en áreas externas para la comunidad de Barrio Prat, pero también un espacio que, como edificio, va a ser un aporte urbanístico gigantesco. El monto actual de inversión sería cercano a los 20 mil millones de pesos. Entre las principales preocupaciones que tenían tanto autoridades como los vecinos que viven cerca del ex hospital, es el impacto vial que podría tener esta construcción. La importancia de que se implementaran estacionamientos es fundamental en este proyecto. Como pudieron apreciar en este proyecto, se libera bastante superficie, es decir, es un edificio que en la práctica no tiene cierros, tiene grandes espacios públicos abiertos y eso permite el ingreso de vehículos a un nivel de terreno, hablemos de un nivel cero, con una capacidad de alrededor de 100 vehículos. Además, habría estacionamientos subterráneos, que permitirían mantener la superficie despejada sin provocar atochamientos en el sector. Está en una fase de anteproyecto en condiciones de recomendación, por lo que está siendo analizado en el Ministerio de Desarrollo Social para su aprobación técnica. Tras este paso, se presentaría ante el Consejo Regional y, de ser aprobado, se espera que antes de que termine el año se esté licitando este proyecto, que según el Gobierno Regional, implicaría un gran aporte a la comunidad, ya que acortaría los tiempos de traslado y recuperaría un espacio en desuso, que se había transformado en un dolor de cabeza para los vecinos del sector. Proyecto de diseño, entonces, aquí también está el proyecto de diseño del INACH, o sea, van a quedar importantes proyectos de diseño, después hay que concretarlo, así que espera una gran tarea por delante. Bueno, no se olvide que ya faltan pocos días para nuestras jornadas por la rehabilitación en Magallanes, ahí está, solo 18 días, claro, ¿por qué? Porque ya restan solo segundos para la medianoche, así que decimos que faltan 18 días de esta gran obra que ya lleva 30 años haciendo historia en Magallanes y nosotros, por cierto, somos parte, somos parte de esta linda historia que hemos construido gracias a nuestros amigos del Club de Leones Cruz del Sur, el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, una gran obra de todos los magallánicos. Bien, nos despedimos, agradecemos su sintonía y los esperamos mañana a partir de las 23.30 en nuestra hora de cierre. Muchas gracias por la sintonía, que descanse, buenas noches. Con el auspicio de Crosswood, restaurante panorámico del Hotel Finisterra, hemos presentado ITV Noticias, hora de cierre.